La acción a partir del primer caso que tuvimos, se aisló la paciente, inmediatamente se hizo apoto de la sala y se tomó todos los recaudos y se siguió el protocolo que hay que realizar. El servicio está funcionando normalmente, lo que es guardia y atención de pacientes de consultorio externo. El hospital en este momento está abocado a la atención, todo lo que sea, bueno, farmacia, laboratorio, clínica, esta terapia abocada a la atención de los pacientes, ¿no es cierto?, de sala de salud mental. Sí, fue el primer caso, digamos, que hizo sintomatología, después del hisopado hubo otros casos, sí. Sí, 30. ¿30? Sí. Bueno, ¿y cuál es el estado de salud de cada uno de ellos? Bueno, hay tres pacientes en el policlínico, ¿sí?, que, bueno, requirieron un tratamiento diferente y después hay pacientes en la sala que hacen, digamos, lo mismo que los pacientes positivos o las personas positivas que estuvieron en su domicilio, digamos, que han podido hacer, digamos, transitar la enfermedad en su casa. Las pacientes, digamos, viven en la sala, entonces puede realizarse en la sala porque tienen control durante la mañana y durante la tarde de los médicos clínicos. Y además el personal de enfermería cuenta con el mismo equipo que cuenta terapia intensiva, ¿no es cierto?, mameluco, gafas, digamos, adecuadas, bata, bueno, el mismo equipo, o sea, no hay diferencia porque sea una sala de salud mental y las chicas, bueno, están preparadas y además o que nos veníamos preparando por si se daba una situación como esta, lamentable. Después de, digamos, de esta situación se realizó hisopado de las salas cerradas en forma masiva, sala 3, sala 1 y geriatría. Esas 3 salas dieron negativas todas como ingreso y, bueno, el ingreso ha sido en forma transversal a partir de un personal, sí. Lo que pasa es que ha sido asintomática y, bueno, más allá que se usaron todos los equipos en algún momento, a lo mejor por tacto o alguna cuestión mínima, fue que, bueno, que ha pasado esto. Yo quiero agradecer porque la gente de terapia intensiva, el doctor Bondone, la doctora Caraza de Clínica Médica, se han hecho presentes en la sala, ellos van permanentemente, sumado a los clínicos nuestros. Quiero sumar que a todas las pacientes se hizo tomografía y laboratorio y, bueno, permanentemente el personal de enfermería nos pasa todo lo que es signos vitales y se va haciendo registro de la evolución de las pacientes. Se armó un equipo donde se realiza registro a la mañana y a la tarde. Permanentemente, digamos, desde afuera estamos monitoreando la evolución también de las pacientes, sumado a los médicos, ¿no es cierto?, que van ingresando. También quiero agradecer a la gente del laboratorio, a la gente que va apoyando desde afuera, supervisión, la que está de guardia, está todo el tiempo también, de acuerdo a los requerimientos que va teniendo el personal durante el día. La gente, digamos, también de limpieza, bueno, todos vamos apoyando y acompañando las necesidades que tengan. Estamos permanentemente, mañana y tarde, estamos acá desde afuera acompañando y ayudando, ¿no? Viendo todo lo que es signo, lo que va necesitando cada paciente, se van a realizar el tratamiento que recibe cualquier tipo de paciente, ¿sí? Se hizo plasma a una paciente que requirió y de acuerdo a la evolución, ¿no es cierto?, van a ir ingresando o a terapia o a clínica y por suerte hasta ahora vamos muy bien porque solamente, bueno, hubo tres pacientes que lo necesitaron, el resto está estable. Hasta mañana ya me pasaron todos los signos vitales y solamente unas febrículas leves, digamos, que ha habido dos casos, el resto está bien. Gracias. 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 Gracias.